Esta es nuestra mesa de trabajo para intubación, con un paciente que tenemos una vía aérea difícil anticipada. ¿Por qué vía aérea difícil? Porque tenía una patología del bóxido tiroideo y porque el capó quirúrgico era la vía aérea, entonces se convertía en una vía aérea difícil anticipada. Nuestra estrategia era, según el protocolo de la ASA 2013, proseguir por la forma B, que es el paciente dormido y manteniendo la ventilación espontánea. Entonces, esta es nuestra mesa y disponemos de materiales para disponernos a proceder a realizar la intubación. Entonces, tenemos aquí como principal mecanismo de trabajo es el videoendoscopio, que consta de tres partes, que es el cordón luminoso, el cordón luminoso consta del canal de trabajo y consta de la cámara. Luego tenemos el cuerpo, donde disponemos del canal de trabajo y para aspiración. Tenemos la válvula de compensación del fibro y tenemos la palanca de dirección de la punta del fibro. Luego tenemos en nuestra mesa de trabajo el tubo especial para la fibroscopia. Es un tubo, como ustedes pueden observar, sin memoria infrínseca, que dispone, es un tubo flexometálico, no posee el agujero de agujero de Murphy. Tiene un balón cuadrado y dispone del dispositivo termoestable. Sella. 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 Luego, nosotros tenemos, hemos dispuesto los facilitadores para la intubación por el videoendoscopio. Tenemos un abreboca y la cándula mamá. En vista que nuestro paciente tenía una distancia interincisiva menor de 20 milímetros, desechamos el abreboca y lo vamos a hacer con la cándula de mamá, con un facilitador que es la cándula mamá. Y además disponemos del producto antibao para disminuir el empañamiento que se produce durante el procedimiento, aunque nuestro videoendoscopio no lo necesita. Para los que dispongan de la fibroscopia tradicional, sí que lo requieren. Además tenemos nuestro dispositivo de Maggi con la jeringa y el anestésico local, la leocaína al 5% para instilar y anestesiar la vía aérea. Aplicamos anestésico local en la boca, en la fosa amigdalina, en la laringe y en la tráquea, para anestesiar nuestra vía aérea. Montaje. Y ahora procedemos al montaje del videoendoscopio. Montaje. Nuestro videoendoscopio de segunda generación. pues hemos encendido y luego hacemos el balance en blanco y tenemos listo la pantalla está la mesa preparada para proceder a la intubación en el romano